Ya lo adelantábamos, jueves de renovación en la cartelera de cine y en las plataformas digitales, panoramas de teatro, comedia para reír y también libros. Todo esto nos trae nuestra querida Marina. Hola, pero muy bien, muchas gracias. Me encanta el jueves, me encanta este recibimiento y es verdad. Bueno, este va a ser el último comentario. Antes de las elecciones hay muchos estrenos, pero vamos a partir, ¿sabes con qué? Con terror y con un payaso que no es Pennywise, porque se llama Jack. Mira. Y aquí lo vemos, aquí lo vemos en la caja maldita que así es el título de la película, Jack en la caja maldita. Mire, es un empleado de un museo que al ver desapariciones raras, comienza a sospechar. Y claro, alguien con la nariz roja tiene mucho que ver. La verdad, es una película para comer cabritas y pasar el nerviosismo del domingo. Y ahora sí que vamos al gran estreno, a uno de los grandes estrenos de la semana porque se trata de Ghostbuster, el legado, tal cual, que ha dejado a sus fans ochenteros realmente muy felices en todas partes del mundo con esta propuesta, con esta propuesta de Jason Reitman, que es el hijo del creador, que se encontró con esta historia icónica cuando su padre lo llevó al set cuando él tenía solo cuatro años. Bueno, mientras vemos imágenes debemos reconocer que apela a la nostalgia, que apela a esa forma, y además no solamente eso, la nostalgia, sino que la idea de él, y lo va a lograr sin duda, es crear una nueva troupe con nuevos seguidores por estos personajes realmente encantadores, divertidos, que de repente descubren que se conectan con los cazafantasmas, los mismos del legado secreto de su abuelo. Hay que destacar específicamente a Finn Wolfgard, el actor, no sé si ustedes ven la serie, de Stranger Things, ¿no es cierto? Y también a la actriz Mackenna Grace, de Capitana Marvel. Estos son los Ghostbusters en legado. Y esto es especial para nosotros, miren, vamos a la crónica francesa, excelente, distinta, un elenco imposible mejor, y un director como Wes Anderson, el mismo del Gran Hotel Budapest, y que con tres geniales historias publicadas en el periódico The New Yorker, escribe en lenguaje de cine y leo textual, una carta de amor al mundo del periodismo, ambientada en la redacción del periódico norteamericano que leía siempre el New Yorker y que está situado ahora, ¿no es cierto?, porque todo es ficticio, en una ciudad francesa que no existe, por supuesto, del siglo XX, con tres historias interconectadas entre sí. Genial. No se me ocurre otro adjetivo entre los actores. Francis B. Dorman, Tilda Trinton, Miren, Trinton, Owen Wilson a Drumbrotty, Timothy Chalamet, Benicio del Toro, increíble, excelente, Leslie Do, la misma del James Bond, todo ocurre en la también, digo, ficticia revista esta, The French Dispatch. Freedom, full stop. Esta es una revista igual, ¿no es cierto?, como era el New Yorker. Exacto. De manera, sí, de manera que él realmente rinde y verdad, es un homenaje al cine, es un homenaje al periodismo, pero debo decir también que no es de esas películas para todo público, es una película, ¿no es cierto?, que realmente uno la siente, la disfruta y hay que tener mucho humor, el mismo humor de Wes Anderson. Para eso. Y ahora vamos a las plataformas, porque Amazon Prime parte con esta serie de fantasía de Robert Jordan, La Rueda del Tiempo, con la fantasía que nos lleva a este mundo, dominado por este grupo de mujeres que lideran la Tierra Media y son quienes desde, ¿no es cierto?, desde mantener, deben mantener la paz y el orden. En el gran elenco están Rosamund Pike y hasta Álvaro Morte, no sé si se acuerda, el propio profesor de La Casa de Papel. Esta serie, La Rueda del Tiempo, estará desde mañana con tres capítulos y después se va a ir dando el resto. Realmente la recomiendo. Yo vi gran parte y me entretuve muchísimo. Recordar como El Señor de los Anillos, recordar, ¿no es cierto?, todas esas películas que te llevan a la Tierra. Juro no decir nada que no sea cierto. No forjar ningún arma con la que una persona pueda dar muerte. Y ahora los niños y los que tienen alma, corazón de niño, espíritu de niño, porque fíjense que le pueden cantar hoy. Feliz cumpleaños a Miki y Minnie. En grande será la fiesta en Disney+. ¿Y saben cuántos años? ¿Cuántas felitas? ¿Cuántas son? 93 años. Porque fue en el año 1928 cuando se estrenó el primer corto de En Blanco y Negro que se llamaba Steamboat Willie. Vamos por más, tenemos que decir Miki y Minnie. Y ahí están, eso es lo que vamos a ver y lo que podemos ver ya en el Disney+. Bueno, y ya viene, prontito viene la Navidad, ¿no es cierto? Se terminan las elecciones y ya prácticamente estamos modo Navidad. Y Netflix trae como regalo navideño esta película que con el título de No mires arriba y un elenco top contará la historia de dos astrónomos interpretados por Jennifer Lawrence y mira, Leonardo DiCaprio que tratan de salvar al mundo ante una colisión de asteroides. Junto a ellos, miren quién va a estar. La gran, increíble, la gran, la favorita, la increíble Meryl Streep Me imagino, la va a ver Meryl Streep, está también encima de ti la Meryl, está Jay Blanchett está, oye, Ariana Grande bueno, y muchísimas más ¿La Jenny Fernández está en la época? Sí, ella va a estar No, tiene que ser Es la protagonista Bueno, esto es lo que estamos viendo por supuesto, es un adelanto el primer gran adelanto que llega como regalo de Alirena Y nos vamos a salir un poco del cine y vamos a ir al teatro rápidamente porque en el Teatro Municipal de Las Condes se presenta con gran éxito la versión chilena de Sin Filtro dirigida por Adanzazu Yacovic Solo una pregunta Esto es un gran elenco además A ver la pregunta a usted ¿Qué pasaría si uno realmente dijera todo lo que piensa? ¿Qué pasaría? Oye, imagínate Bueno, ahí podemos ver qué es lo que ocurre Como repito, un tremendo elenco Champaña, champaña para todo el mundo ¿Qué le pasa? Llegó la champaña Ya, sirve la champaña pero te calma, hueón Calma, te... Llegó la champaña Bueno, y del susto, del miedo, ¿no es cierto? por las palabras o lo que uno pueda decir a la risa justo antes de las elecciones en el Movistar Arena Javier Acontador y Felipe Abello decidieron que hay que volver a reír y tienen toda la razón Pero nos vamos a despedir con él y este nuevo trailer de The Spider-Man No Way Home con Tom Holland con Zendaya con Benedict Cumberbatch con Jon Favreau pero mejor no hablar y disfrutar de estas nuevas escenas especialmente para los fanáticos My life has felt normal That was when you found out When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man We started getting some visitors from every universe Está bueno, ¿ah? Está bueno eso Sí, bueno Bueno, y ahora ¿qué le parece que llevamos los libros? Por supuesto Siempre necesario Siempre Bueno, mira ¿Ustedes vieron la película? Sí ¿Él hace una vez en Hollywood? Sí, muy buena ¿De Puente y Tarantino? Bueno Muy buena El mismo cineasta dijo una vez Si yo dejara de filmar haría lo que más me gusta que es escribir y esta y este es su primera novela entonces realmente nosotros lo mágico además de este que se llama exactamente igual que la película es que al leer uno se iba imaginando a Leonardo DiCaprio a Brad Pitt a Sharon Tate a Charles Manson realmente una novela muy, muy entretenida absolutamente recomendada no solamente para los cineastas sino que para todos para pasar un buen momento para olvidarse un poco de la elección y mire este también es bien adictivo sobre todo porque Miguel Bosé ya había hablado muchas veces sobre la relación con su papá el torero Luis Miguel Dominguín esta es una autobiografía del cantante que explicó en una conferencia por Zoom ayer detalles a la cual yo asistí detalles de este libro y el título es el mismo de la canción El hijo del capitán Trueno también muy interesante porque cuenta cuál era su relación y decía en realidad le preguntaron una periodista le pregunté de México le dijo bueno ¿qué llevarías tú ahora que tienes que criar a tus propios hijos? algo de tu mamá de tu papá y dice no porque mis papás eran famosos y lejanos y yo estoy siempre con ellos y soy incluso empalagoso de tan cercano con mis hijos así que está bonito bueno pero este también tenemos una una un libro para niños que se llama vivir un mundo diverso donde Jimena López de Lérida y Marcelo Paso explica con una gráfica adecuada lo que es la diversidad lo que es el racismo lo que es la xenofobia la diversidad sexual también para que puedan entender y conversar los niños hay datos tan importantes de quienes han sido por ejemplo una porta a la inclusión como Martin Luther King Mandela Brian Leijer Muchísimo así que de manera que es una gran recomendación este libro bueno y ya se nos termina porque ya vamos rápidamente estamos modo elecciones ahora entonces nos vemos el próximo jueves para ver qué ocurre y con muchas novedades y con dos muy buenas entrevistas una de ellas Salma Hayek y la otra Alí Amnisi lo adelanto ya La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de las millones de familias que colaboran a lo largo del país se vive la esperanza y la alegría de las nuevas generaciones en el sueño de un país más inclusivo con oportunidades para todos se vive en el corazón de más de 3 millones de familias que cada año hacen su aporte solidario La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días y así nos empezamos a despedir de esta edición de Meganoticias actualiza como siempre muchísimas gracias por acompañarnos ha sido un gusto que tenga una linda tarde estén muy bien buenas tardes chau chau